Dale Dale Uh Dale Esta, esta acá Esta, ahí Ey Mirá Esta acá Esta acá Esta, esta acá, mirá Esta ahí Bueno, pero con el palo acá, mirá Ahí, ahí está Dale Sacá la mano Ahí, mirá Azul, la azul ahí Ey La roja acá, mirá Ay, 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 ay La roja acá Teo Teo La roja ahí, sin la mano Con el palo, con el palo Dale Dale Con el palo, con el palo No, no, con la mano no, con el palo papi Con la mano no Dale, a ver La negra acá, dale Ey, esa ahí, dale Ey, esta acá Con el palo, con el palo Acá, acá Acá, acá Ey Esta acá, mirá Este acá El rojo El rojo, el rojo ahí, dale Acá, el rojo Ahí el rojo Mirá, el naranja acá Naranja acá Con el palo Naranja, naranja Naranja, con el palo, dale Acá La amarilla Amarilla acá Sí, la amarilla, papi Dale, papi Es acá, es acá Es acá, 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 acá Dale Muy bien Bravo, bravo Muy bien Give me five Give me five Cabeza en su ¿Qué papi? ¿Qué? ¿Qué?